Luego del fallido convenio con la Federación en materia de salud, así fue como el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, señaló que el sistema de salud del Estado rechazará a los enfermos foráneos. El panista señaló que en las instituciones de salud de Aguascalientes también dejarán de dar atención a los afiliados del IMSS y del Issste. El servicio de salud del Estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes a la chingada. O sea, de entrada si te quedas, o sea, yo no puedo atender, yo no puedo atender a estados y porque eso me lleva a un costo aproximadamente de cerca del 25%. Orozco reiteró su postura en contra de la centralización, que pretende la adhesión de las entidades al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, por lo que, dijo, ha iniciado un análisis para determinar la forma en la que se otorgarán los servicios.